La forma como se los está debatiendo, confrontando, no es con la prueba, no es con el memorial, no es con acciones de tutela, es con la intimidación para llevarlo a la renuncia de esas acciones populares, de esas acciones de grupo. Que los seis ríos de nuestra Cali se mantengan por lo menos en sus caudales. Todo el mundo se sensibilice con el daño tan salvaje a la vida, porque es que es a la vida. Nos sueltan, nos metemos a la cárcel y nos sueltan. Vos no sos el asesino. Yo también la perdí, todos la perdimos. Este ritual es pura medicina de la tierra. Uno siempre sabe que la vida le devuelve lo que siempre... El mensaje desde esta tribuna, compañeros, al que yo los invito a que nos comprometamos en Cali, el del medio ambiente y específicamente la del agua de Cali. Muchas gracias.